Ayer acaban de reabrir el hotel, o sea que loco y prácticamente nos dijo que es un hotel fantasma, o sea tenemos el hotel para nosotros solos, vean, son todos estos pisos y no hay nadie. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estoy súper bien el día de hoy, nosotros estamos a punto de irnos a Chile. Así es, porque vamos a dar nuestro concierto de jobs. Si quieren ver los siguientes videos, suscríbanse a este canal porque van a estar increíbles, tendremos muchas aventuras allá en Chile. Bueno, estamos muy felices de ir a Chile después de… ¡Llevamos 5 años! Llevamos 5 años de que no vamos a ir. ¡Wow! Si ustedes no ven a Karen con nosotros, es porque ella… Ella se fue allá atrás, anda por ahí atrás. ¿Saben qué es lo que más me emociona a mí? Este es el primer país fuera de México donde viaja Job, porque por la pandemia Job estaba preparado para muchos países, pero hay muchas restricciones en nosotros, se ha tenido que mover. ¡Qué emoción! ¿Y sabías que fue también el primer país al que fuimos con la gira Polinesia? ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! Creo que se va a repetir la historia. Si quieren estar dentro de las fechas de Job… En su Instagram de Geyser y en platicapolinesia.com Sí, para que sepan si vamos a estar en su país o se están moviendo las fechas de su ciudad. Llevamos como 5 o 6 horas de vuelo. Lesslie ya se puso a ver una película. Estamos aquí en el Pacífico, vamos a entrar directo a esta región de Chile. Nos falta como una hora y media, ya casi llegamos. Polinesios, estamos llegando a Chile. ¡Qué emoción! Nos dijeron que por seguridad de todos nos van a sacar por otra puerta, que no es la puerta donde salen todas las personas. Están llegándose para allá y nos dijeron que nos quedáramos aquí. Nos están llevando por otra parte diferente, que es por donde entran las personas como diplomáticos, ¿no? Ajá, porque pero vamos a trabajar. Entonces no tenemos que hacer fila, porque vean la fila está súper larga. Ahorramos un poco de tiempo con esto. Algo rato pasamos a un lugar donde una señaleta te checaba como tus documentos y le dan una tarjeta. Y puede ser Team Azul o Team Blanco. Team Blanco te hacen una prueba para ver si no tienes el bicho y el Azul te exentas de esa prueba, entonces como es aleatorio, a mis hermanos les tocó Azul, los que tienen la tarjeta blanca van a tener un día de cuarentena. En el hotel. Sí. Y nosotros no. Se acaban de llevar a Lesslie para allá. A nosotros ya nos separaron porque nos hemos salvado de la prueba. Tarjeta Azul. Ya salí de mi prueba y me dijeron que me van a ir a checar cualquier hora de mañana que esté dentro de mi hotel, te lo juro. Que estés en el hotel para que no intentes escapar. Guau, ahorita volpatear nuestras maletas. Ok. Me acaban de dar una bolsa llena de regalos de vinos y dulces, ahorita se las enseño. Oiga, las quiero enseñar, venimos vestidos igual, me enseña tu playera. Mi playera y la Judi también. Hemos salido del aeropuerto, ya por fin estamos en Santiago, es de noche. Lesslie, directo a tu hotel. Me voy directo a la habitación. Una de las cosas que más me encantan y hoy hice fue que me dieron varios libros de Finalmente Soy Yo y Tres Promesas. Me los dieron a firmar y me encanta muchísimo. A mi me gustó ver a la chica que trae el mismo outfit que yo, éramos gemelos de outfit. Era Team Rafa definitivamente. Sí, ella me dijo, soy Team Rafa. ¡Ah, con razón! Ahora sí, polinesios, estamos llegando al hotel, son las 12, en México son las 9. Yo creo que ya estamos desvelados acá, ¿no? Oh, está bonito el hotel, wow, miren. Pues espero que la habitación esté buena, ya que voy a pasar un día. Porque vas a 24 horas en esa habitación, Lesslie. Nos acaba de decir la persona del hotel en recepción que somos el primer grupo después de dos años por pandemia. Ayer acaban de reabrir el hotel, o sea, qué loco. Y prácticamente nos dijo que es un hotel fantasma, o sea, tenemos el hotel para nosotros solos. Vean, son todos estos pisos y no hay nadie. A ver, vamos a ver la habitación abandonada. Oye, Lesslie, vas a tener una gran cuarentena, qué onda contigo, vean esto. Parece el baño de un restaurante, está gigante, vean, acá está la taza, regadera. No, aquí voy a estar. En la tina. Aquí sigo, están de creer mi prueba de la tina. Oigan, espero que mi habitación sea igual, eh. Aunque yo no voy a tener cuarentena, pero me gustaría tener una habitación así de grande. Queridísima Lesslie, queremos darle la más cordial bienvenida a Chile. Espero que disfruten su entadía. Ya que sabemos que tendrás un día de cuarentena, esperemos que pueda satisfacer... ¡Lelly, se lo está inventando! ¡Se lo está inventando! ¡Se lo está inventando! Oigan, ni podemos gritar porque no hay vecinos. Estamos juntos en el hotel. Polinesios indejados, polinesios en Chile. ¡Ay, qué bonito, eh! Pues, Lesslie, te dejo con los polinesios para que te quedes a contarles cómo te va en tu día encerrada en tu habitación por cuarentena. ¡Ay, no te maté! Yo me voy, pero ahí los polinesios se quedan contigo, Lesslie. ¡Buenos días, polinesios! Oigan, ¿ya mereció? Ahora sí, no sé qué hacer aquí. Ok, ya decidí y es tan temprano, polinesios, que prefiero nada más tomar un café. Tenemos esta máquina, pero no tengo la menor idea de cómo funciona esto. ¿No puedo? Ah, no, espérate, no tengo nada. Pidió un café y me dieron esta cosa tan pequeña, así de poquito. ¡Ay, no sé qué hacer! Venimos a visitar a Lesslie porque ya es la mañana, así que ella ya debió haberse despertado. ¡Buenos días, Lesslie! Es momento de pararse. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, o sea, es una floja, no he hecho nada. ¿Casi? Sé que tienes hambre, Lesslie. Vamos a ver qué puedes comer de aquí. ¡Wow! Para desayunar. La opción para cuando alguien tiene hambre y está encerrado en la habitación de su hotel es pedir room service. Sí. Pero no hay room service, ya llamé. Es que como este hotel acaba de reabrir, no tienen todos los servicios habilitados. No, no, no. No. Ok, esto es complicado, tiene mucho tiempo que no usa un teléfono así, ¿dónde está el altavoz? ¿Qué pasó? ¿Puedes subir el menú, por favor? Gracias. Ok. Unos momentos después. Ya llego, ya llego, ya llego. Lesslie, no, tú estás en cuarentena. No tienes que estar en contacto con gente. Vamos a ver qué tienen en el menú. Opciones, selección de 8 mini empanadas. Ay, no quiero tanto. Una cola de whey, tabla de quesos y charcutería. ¿Qué quieres de eso? No, no se me antoja nada. Lesslie, estás pésima, te voy a dar vergüenza ver así a los polinesios. Esto es lo que pasa cuando estás en cuarentena y no te da el sol. Quiero un café y un croissant. ¿Y tú quieres desayunar? Un café y un croissant. Ay, qué francesa les viene. ¡Ah! ¡Hulala, señor frances! A ver, no hay croissant. Yo creo que ahí entra la bella responsabilidad de hermanos que tenemos y de conseguirle un desayuno que de verdad le funcione y además un extra porque eso no va a ser tu único alimento. Además no es muy fácil, o sea, cualquier cafetería lo ves. Oigan, ya estoy listo, justo Karen acaba de tocar mi puerta. Hola. Uy, uy, qué elegancia. Karen, pasarela. 1,2,3 ¡pum! Ya estoy listo. Sí. Me tardé un poco en peinarme. Pero esa es la cuestión, Rafa. Te tardaste tanto que ya dio la hora en la que tengo que irme. ¿Irte a dónde? Bueno, venimos aquí para Jump y hoy era un día libre y planeé un masaje. ¿Quién se da un masaje? Yo lo necesito. Además, lo necesito. Sí, se llama masaje descontracturante y lo que va a hacer es que mis músculos que están contraídos por el estrés se suavicen. O sea, mientras una está en el cuarto, así como relajada, la otra le están dando un masaje y el tercer hermano pues ahí va a conseguir la comida porque las otras dos están relajadas. O sea, tú no tienes que tomar una decisión. ¿Quieres ir por el croissant o no? No es que quiera, pero lo voy a hacer por Lesslie. Ok, bueno. Bueno, me encuentro en la búsqueda del croissant y el café para Lesslie y estoy a punto de cruzar una calle. Estas cosas me gustan muy bien. Presionas para que el semáforo cambie y puedas cruzar la calle. La verdad es que nunca he visto uno en México, probablemente existan, pero no los he visto, aunque en otros países sí se utiliza mucho. Wow, las motos están sobre la banqueta. ¡Qué loco! Encontré una cafetería que está más o menos cerca de donde nos estamos quedando y estoy caminando hacia ella, espero encontrar ahí croissant, si no, no sé qué vamos a hacer porque es la única que está por la zona. Ok, encontramos uno, vamos a ver si hay. Sí hay croissant. Hola. ¿Puedes dar un croissant? Una medialuna. ¿A qué le llamas medialuna? ¿Y este cómo se llama? Este es croissant. ¿Ah, este es croissant? Sí, salado. Ah, y este es medialuna, no, yo lo quería el que era este. Oigan, yo tampoco he desayunado aquí, encontré opciones aquí, hasta sándwiches, fruta, está guau, está bueno este sitio. Tienen jugos. ¿Qué les gusta de la flojera total que me estoy cargando? Me voy a bañar. Algo que quiero contarles es que me gusta poner o música o libros para escuchar, entonces vamos a escuchar el mejor libro de la historia mundial. Finalmente soy yo. Finalmente soy yo. De Lesslie Polinesia. Esa soy yo. Narrado por Erika Langarica. Esa no soy yo. Mientras nos vamos ayudando. Este audiolibro va más allá de la vida de una prometedora artista. Bueno, seguimos con mi audiolibro, me voy a meter a bañar, polinesios, aquí ya hay censura. Vamos a tapar sus caritas. Quiero que vean el total, o sea, 15,120. Ahorita no tengo la dimensión de cuánto es mil pesos chilenos. Vean esto, esto cuesta 1,600 esta. Les voy a contar que hoy me quiero pintar el pelo, pero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer mis hermanos. No les he dicho porque obviamente me pueden decir que no, pero los voy a obligar. Voy a empezar a hacer mi rutina de skin care y ahorita venimos. Miren, les quiero enseñar los billetes de acá. ¡Cómo los están bonitos! ¿Saben qué es súper curioso? Que ahora la mayoría de los países de Latinoamérica tienen en sus billetes animales y cosas de naturaleza. Es como si todos los bancos se hubieran puesto de acuerdo para sacar esos billetes o todos los bancos le pertenecen al mismo grupo de personas, que probablemente es eso. Muy bien, ya pasaron los minutos que tenían que pasar y nos quitamos esto. Está como todavía un poquito babosa la piel, entonces voy a dejar que lo siga absorbiendo un poco más mi rostro y ya después me voy a poner. ¿Alguien está tocando a la puerta? ¿Quién? Servicio de desayuno. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Lo logramos, les! Oigan, no creí que lo fuéramos a conseguir tan rápido. ¿Cuál rápido? Te tardaste toda la mañana. Oye, pues me tenía que arreglar para salir y después buscar el lugar. Le traje café y esto le llaman media luna. El croissant es otro. ¿Y cómo es el croissant acá? Es como el cuernito de México. Ah, a ver. ¿Qué media luna tan rica? No sé si te voy a acompañar en tu cuarentena o me voy y te quedas sola. Pues mira, puedes. La verdad es que tenemos muchas cosas que hacer, como el pintarme el pelo, hermano. No, yo me voy a pintar el pelo. No, hermano, tú me tienes que pintar el pelo. Oigan, no, de verdad. Oigan, tengo un dilema. ¿En cuarentena se tiende la cama? ¿Cuánto tiempo se tarda en entender su cama? La tienden así perfecta porque la verdad es que no le hago como que la sacudo y ya, ahí está. ¿Ustedes qué tipo de viajeros son, polinesios? ¿De los que dejan todo y lo meten en cajones? ¿O solamente la abren y explota? ¿Cómo la miro? Bueno, mientras Lesslie continúa en su cuarentena, pues a nosotros nos encanta siempre llegar a lugares para conocer su comida. Contra este lugar que espero que te guste. Ay, me encanta. Ay, guau, esto parece una casa, vean. Es una casa. Guau, está bonito. Miren, aquí están las mesas. Está bien padre. Guau. Esta está bonita. Aquí nos podemos sentar. Oye, si fuéramos los tres, sería perfecta. Pero Lesslie no está. No está, ni modo. Guau, hay peces. ¿Ya vieron? Ay, me mordió el pez. Creo que están acostumbrados a que les den de comer y por eso muerden a las personas. ¿Qué creen que nos acaban de decir? Que el lugar está cerrado hasta las 7 de la noche abre. No me acordaba que en esta parte del mundo la cultura de la cena o la comida es muy tarde, como en Argentina. Es que la gente come hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde y ya después ya no. Después hasta la cena. Es que estamos muy impresionados porque en México siempre los lugares están abiertos. O sea, en cualquier hora que quieras comer, puede ser en la mañana muy temprano, 6 de la mañana, hasta la noche, en la madrugada siempre hay comida. Aquí está siendo muy difícil. Encontramos un lugar que justo es comida rápida, tú mire, que ya está preparada, vean, está refrigerada. Y vamos a tener que seleccionar comida de esta para el día de hoy. ¿Y qué le doy? Inicio. Bueno, tenemos nuestra comida. Los que querían comer en un restaurante van a terminar comiendo con Lesslie en su habitación. Polinesios, ya han pasado como unas 2 horas y literalmente me dormí y yo decía no me iba a dormir. Y es que me enoja mucho, Polinesios, pero bueno, está bien, ya desperté. Y estoy pensando hacer un en vivo y también me dio hambre, así que voy a pedir comida. Ustedes me van a acompañar porque quiero probar como varios dulces típicos de acá, aparte de esta bolsa que tengo. Ok, estoy viendo que no hay muchas botanas acá saladas, o sea, hay muy poca variedad. No es como en México que tenemos variedad picantes, dulces, palomitas, de todo. Yo creo que un día voy a tener que ir al súper para probar todo eso. Vamos a tratar de hacer un en vivo en YouTube Gold. Esperen, que mi repartidor de comida no quiso aceptar traerme de comer. Estoy llorando. ¡Aceptó, aceptó! Polinesios, mi pedido ya llegó. ¡Ay, carajo! Misión cumplida, tenemos nuestra comida. ¡Mucha ropa! No manches, está congelada. Están frías las empanadas. Estoy viendo a mis hermanos. ¡Ayuda! Les voy a contar mi triste historia. Lleguen, llegaron. Quiero contarles una historia que me pasó. ¿Pedí comida? No, pedí comida. ¿Pediste en el mismo lugar que nosotros? ¡Ah, no manches! A mí me llegó congelado. Oye, pero ¿por qué estás comiendo la comida raja? Ay, que chica de chiste. ¿Se va a enojar? No. Hermano mío, la verdad es que pediste comida bien rica. No, no te la voy a cambiar. Te voy a decir una cosa. Es que voy a comer la mitad de tu platillo. ¿Por qué eres así, Yadid? Es que te... ¡Ah! Ya vas a caer el estrés, vas a ver cómo se le quitan las bolas ahorita. Se están peleando, se están desestresando. Desestresate, Gigi. ¡Pambale! ¡Navajazo! ¡Navajazo! Cargo en las navajas. Ya está teotorias. Ya te voy a dar duro que a ti le das nada. Después del live que acabamos de tener en YouTube Gold, dos horas de live. O sea, ya está listo de noche. Karen se va a masajearse. Voy a masajear porque no soporto esta vida con tanto. Dice que tiene una bola aquí. O sea, la verdad es que sí se le ve. Si conocen a Karen. Y a Karen le hace un masaje. No entiendes. No entiendo. Es que me da mucha risa como su cuerpo refleja el estrés a través de bolas. O sea, yo pensé que era una exageración de ciertas personas lo del estrés, pero ya veo que sí pasa. Yo lo pensé porque nunca me ha pasado, o al menos no me he dado cuenta, pero ya lo acabo de notar. ¿Cómo no? Dice Lesslie que sí se hace bola. Se hace bola, ¿sá quién no la tome? Le sale una, la voy a traer, la voy a traer, la voy a traer, la voy a traer. Realmente no estás mamadísima, estás estresada. Bueno, yo vine aquí al spa. Tenía mucho que no me hacía el masaje descontracturante y de verdad tengo como que todo tenso. Lo estoy haciendo para mí, por mí, por amor a mí. Siempre busca primero como tu amor. O sea, lo que haces para ti, pero que de verdad te va a ayudar. Entonces yo creo que es una forma que le pueden llamar o puede confundirse con egoísmo, que realmente no es así porque lo haces por amor a ti, ¿no? Y bueno, pues yo vengo de una semana que realmente he estado trabajando como loca, o sea, literal no he parado. Entonces, pues lo hago para que mi cuerpo sepa que puede parar, puede descansar y eso es bueno. Llegó el momento que tanto estabas esperando, hermano mío. Yo lo sé, yo lo sé. Yo no estoy esperando este momento, no sé de qué estás hablando. Y es pintarme mi cabello. Y ya se despintó también. Entonces, yo te pinto, tú me pintas, ¿va? Ok, tenemos a nuestra clienta sentada aquí. Te guiaré a la más beauty salon. Necesito saber qué color es cada uno. Aquí, 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 aquí. Según esto es así. Está chiquísimo. ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? Mira. Es que te me mueves. Ponlo así frente, frente, súper recto. A ver, no, se está chiquiando. A ver, es que te me mueves. Una tecnidad más tarde. Ya tenemos una cabeza dividida. Creo que lo hice bien. Ahora procedemos a pintura. Es todo. ¿Todo? Toda la botella. Oye, Rafa, ¿qué hace tu beauty salon cuando alguien está esperando a que le pintes el pelo? Hay un entretenimiento, hay una película, música. Ay, Lesslie, yo de buena manera estoy haciendo esto y tú quieres que te haga aquí un circo. No, es un circo, es una experiencia. No vayan al salón de Rafa, no genera experiencia. Vamos a empezar la segunda parte de mi cabello que es el color rosa y creo que Rafa tiene una técnica de dedos. Ok, ya acabamos, pero están tocando. Bienvenida. ¿Cómo te fue? ¿Te quitamos las bolas? Sí. A ver, déjame ver esa espalda, quiero ver si es cierto. Sí, bola. Vigues tensita, Karen. Aquí está la bola, ¿ya ven? Sí, ya la bola. Nosotros hemos terminado con el pelo de Lesslie. Quiero que me ayudes a revisar que Rafa lo hizo. Sí, o sea, ¿qué puede hacer? Ahí está. Está bien, no sé qué quieres, Yadid. Ok. ¿Qué creen, hermanos? Ya te he mandado una prueba de COVID, que no sé cómo checaría. No sé, a ver, espérame, ahorita déjeme cheque cómo lo encuentro. Lesslie, ¿ya tienen los resultados? Sí, ya tengo los resultados y en este momento dice... No manches. Positivo, Rafa. No seas chismosa, ¿dónde dice? Positivo. Lesslie, ¿dónde dice? No manches, nada, acá. Vamos por el macho. Dice negativo. ¡Soy libre, soy libre! ¡Corre, Lesslie! Ya se nos fue, en pijamita corriendo. ¡Les cierran, les cierran, les cierran! ¡Les cierran! ¡Soy libre! ¡Ya puedo salir! Esperamos que les haya encantado esta aventura con nosotros. Ahora sí, Lesslie, es totalmente libre, puedes disfrutar chile. ¡Ay no manches! Lamentablemente este día ya se terminó, así que podrás disfrutar chile a partir de mañana. ¡Adiós! ¡Nos vamos a vivir! ¡Nos vamos a vivir! ¡Los amooo! ¡Nos vamos a vivir!